Vale, es que la hace como con la rodilla apoyada, pero se supone que es así, ¿no? Lo que pasa es que creo que se ve diferente, no sé, como que tiene las piernas muy grandes de esta mujer. Pero se supone que es así. A ver, voy a usar la derecha. Vale. ¿Qué mano es esta? Creo que es así. Ay, no sé, no tengo elasticidad. Ven, esta pose me gusta más. No tengo nada de elasticidad, gente. Ay, ya me cansé. Ay, me crujió la pierna. Ah, la pose de Broly. ¿La de Broly? Sí, se accedí. Vas, yo. Gracias por ver el video.